TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Respecto a los casos nuevos y con 9 de corte hasta las 21 horas de ayer, debemos informar 84 nuevos casos de COVID-19 en la región de Higgins. El desglose por comunas de estos nuevos casos es el siguiente. Con estos nuevos casos, la región queda con un total acumulado de 17.093 contagios en la región. Para la información epidemiológica y el detalle de los nuevos casos de esta jornada, entrego la palabra a la señora Rosa Madrid, encargada de la epidemiología de la Seremia de Salud de Higgins. Efectivamente, de los 84 casos que fueron notificados el día de ayer en la región, encontramos que 66 de ellos consultaron estando en una etapa sintomáticos y 18 en una etapa asintomáticos. Cabe destacar, como se dijo, que 82 eran residentes de nuestra región y 2 personas eran residentes de la región metropolitana. En relación a la toma de muestras, la región de Higgins acumula la cantidad de 120.832 muestras de PCR analizadas, tanto en los laboratorios públicos como privados acreditados para tal. Dentro de estas muestras analizadas, la positividad a nivel regional la encontramos en un 8.7%. Cuando nos referimos a las personas que actualmente se encuentran con patologías activas, es decir, que se encuentran dentro del periodo de aislamiento y transmisibilidad, vamos a encontrar que a nivel regional alcanzan la suma de 663. En Rancagua, 188. En Machalí, 32. Granero, 44. Rengo, 33. San Vicente de Tahuatahua, 40. Santa Cruz, 18. San Fernando, 95. Y Pichidegua, 18. Con respecto a las fiscalizaciones de cumplimiento de cuarentena o aislamiento, superan la cantidad de 12.000, alcanzando la suma de 12.308 fiscalizaciones. Sumarios sanitarios cursados por incumplimiento de cuarentena o aislamiento, a la fecha se llevan 95 sumarios sanitarios cursados. En relación a la fiscalización del uso de mascarilla y toma de temperatura en transporte público, solo el día de ayer fueron fiscalizados 400 vehículos, alcanzando una cobertura en dichos medios de transporte de 2.663. Del total de residencias sanitarias de la región, la tasa de ocupabilidad actual es de un 52%. De ahí la importancia de seguir insistiendo que las personas tomen las medidas de prevención, el autocuidado que es fundamental, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y la consulta oportuna, de manera de, en aquellos casos que lo requieren, aislarse en forma oportuna y si no cuentan con un lugar adecuado para no exponer a su familia o al resto, que sean derivados a residencias sanitarias. El Servicio de Salud O'Higgins informa que respecto a las cifras de las consultas en la red de urgencia, podemos informar que ayer miércoles 7 de octubre se realizaron 1.772 consultas, de ellas 78 fueron de índole respiratoria no COVID y 230 por sospecha COVID, siendo un total de 308 consultas respiratorias. Hasta el día de hoy se han hospitalizado en toda la red 2.393 personas y a la fecha han sido dados de alta 1.683, permaneciendo 140 personas hospitalizadas aún. 41 de ellos están con ventilación mecánica. De estos 140 pacientes, 29 están en el sector privado y 111 en el sector público. La distribución de los pacientes por establecimiento es la siguiente. 52 están en el Hospital Regional de Rancagua, de ellos 17 con ventilación mecánica. 4 pacientes en el Hospital de Graneros, 5 en el Hospital de Coinco, 21 en el Hospital de Rengo, 5 de ellos con ventilación mecánica. 18 en el Hospital de San Fernando, 5 en ventilación mecánica. 1 paciente en el Hospital de Rancagua, 1 paciente en el Hospital de Chimarrongo, 4 pacientes en el Hospital de Santa Cruz, 3 de ellos con ventilación mecánica. 4 en el Hospital de Peumo, 1 en el Hospital de Pichlemo, 7 pacientes en la Clínica Red Salud, de los cuales 3 están conectados a ventilación mecánica. En Clínicas Médicas se encuentran 5 pacientes hospitalizados, 3 de ellos con ventilación mecánica. Y en Clínicas FUSAC se encuentran 17 pacientes, 5 de ellos con ventilación mecánica. La Ejecutora de Defensa de la Región de O'Higgins informa los registros realizados a la fecha. Durante las últimas 24 horas, es decir, desde el día 07 a las 5 de la mañana hasta hoy día a las 5 de la mañana, el control de identidad realizado fueron 2.757, un total acumulado de 678.800 controles. En cuanto al control vehicular, el diario del día de ayer fueron de 2.324, un total acumulado de 483.272. Vehículos devueltos, el día, las últimas 24 horas fueron 11, con un total de 6.388. Detenidos por Toquequea, 22. Detenidos por Cuarentena Territorial, 8. El total acumulado de las últimas 24 horas en cuanto a permisos y salvoconductos, a la fecha, son de 26.665. Y los fiscalizados durante el día de ayer, 2.081. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado. Y con atención online, a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919. Genaro, Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua.